hello hello cómo están espero que muy bien bueno esta ocasión me encuentro por aquí en el parque la carolina había un anuncio y yo dije que iba a grabar aquí algo que decía que era como un bosque encantado y como el jardín botánico pero de noche entonces vamos a conocer tengo entendido que hasta el 20 de abril entonces aprovechen acá de 7 de la noche hasta las 9 de la noche que entonces vamos a seguir aquí y vamos a ver no entiendo esto parece que es una fila que hay aquí para poder entrar no sé pero esto está de lo que entonces vamos a ver les sigo mostrando allá en el jardín botánico que seguimos bueno esto es lo que puedo ver por aquí yo voy a preguntar porque yo no sé si este es una cola para entrar hacia hacia eso y sí que si es una cola va a estar de locura no wow si es una locura si mira que sigue entrando personas y entonces bueno ni modo yo voy a grabar allí pero pero ya ya me pongo aquí en la fila y les sigo compartiendo lo que les puedo decir después de que de verdad fueron como casi una hora haciendo la fila está muy larga de muchas personas interesadas que vienen pero para cosas que no les pase aquí hacia la derecha hay una fila que es para comprar la entrada y aquí a la izquierda son para entrar entonces creo que es mejor que se averigüen de una vez a la fila que está por aquí a mano derecha que para que tengan su entrada y no pierdan tiempo ya buenas noches una por favor y aquí están los precios dicen cuatro dólares ahí se los dejo bueno ya entré aquí como pueden ver está muy bonito está realmente guau parece que es un lugar que nos van a guiar algo así y bueno realmente para las personas que están lejos que no puedan venir yo con muchísimo gusto les comparto muy buenas noches gracias ya como pueden ver es una locura aunque aquí adentro se ve totalmente vacío pero para que está entrando todas las personas y y bueno cheveremos es un gusto para mí estar acá nuevamente y eso que yo recién recién vine a conocer esto pero estaba de día imagínense entonces bueno creo que van a quedar pegadito a los vídeos creo que el anterior va a ser el parque de día y este nuevo pues que sería el de noche les sigo compartiendo el de noche y este nuevo pues que no es muy bueno que va a ser el de noche y este nuevo que va a ser el de noche y este nuevo que va a ser un Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí tenemos esta estación que se llama Vuelo de Colibríes, ya que nosotros en el Distrito Metropolitano de Quito encontramos cerca de 55 especies, ya sean zonas rurales o en zonas urbanas. Los colibríes son aves muy pequeños que tienen diferentes colores y son muy llamativos. También los colibríes tienen un promedio de vida de 4 años y lo que más ha vivido el de algunas especies es de 12 años. Los colibríes tienen un aleteo muy, muy rápido, muy constante que en un segundo ellos lo hacen en 120 aleteos, ya. Entonces son muy, muy rápidos. Hay un colibrí que es emblemático de la ciudad de Quito. Este se llama colibrí samarrito pechinegro. Y también hay algunas especies que son muy pequeños que miden 3 centímetros. Estos se llaman colibríes bungas. Y el más grande también lo tenemos, ¿qué? De 20 centímetros que es el colibrí, coli largo. ¡Colillo! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, desde aquí del jardín botánico de Quito. Recuerda, si te gustó mi video, dale la manito arriba, comenta, comparte, suscríbete a mi canal. Con muchísimo cariño para ustedes. Nos vemos en un qué. Usted sabe en un qué, ¿verdad? Que eso es un próximo video. ¡Woohoo! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!